así que vamos a concentrarnos ahora en la partida solamente quiero decirle las gracias a todos porque de verdad este año ha sido increíble y yo espero que este año 2019 sea muchísimo mejor es el último vídeo del año sí chicos y estamos en mi servidor privado de phantom force de que este año han pasado muchas cosas tenemos el vídeo privado de phantom forces tenemos discos ya con moderadores y todos así que todo el mundo pendiente va a estar toda la información en la descripción el enlace para el canal de disco para el sol para el para mi servidor privado que es donde voy a estar grabando las partidas de ahora en adelante por si alguno le interesa madre mía este revienta con esa arma estamos hablando con la crisis vector la sacamos hace unos días atrás y nada chicos este vídeo lo estoy grabando porque quiero agradecerles a todos los suscriptores todo lo que han hecho por este año este año chicos aunque parezca poco aunque parezca que no es mucho este año logramos cerca de madre mía que falso loco este año logramos casi 3000 suscriptores 3000 suscriptores para mí es un montón considerando que mi canal es bien pequeño llegamos a los 9000 suscriptores antes de que acabar el año chicos para mí ese es el logro más grande que hemos logrado desde que empecé a subir vídeos y me da muchísima felicidad de verdad que les quiero agradecer a todos chicos esto es gracias a ustedes y solamente ustedes si no fuera por ustedes esto no sería posible para que lo sepan y nada quiero esta partida de saber en el agradecimiento estoy grabando en vivo los las partidas de ahora en adelante van a ser en este server no todas pero algunas cuando el servidor esté bastante lleno pues intentaré que sea aquí por dos razones una va con menos lag y dos puedo tener un poquito más de control y además le doy la oportunidad a los a los suscriptores de jugar otra cosita que quiero mencionar chicos de 2019 está lleno de juegos increíblemente buenos que vienen de camino y que quiero traer al canal así que no se pierdan esta primera semana de enero voy a hacer voy a traer un vídeo informativo al canal vamos a tener un patreon que para los que no se va un patrón un patrón no sé cómo decirlo en español la verdad es una manera de apoyar el canal para la persona va a tener una ventaja unos beneficios obviamente es pagando es una es una opción más no es como una opción cita más para todo para todo el mundo y cómo funcionar es que la persona que pague voy a poner unas cantidades van a ser bajitas tranquilos chicos tampoco voy a escoger una cantidad de dinero enorme que se paga al mes a tener la opción es para ser como piénsalo como comprar un como comprar un paquete de un paquete de como comprar para el paz de forne algo así que están persiguiendo los dos lo sabía venían por ahí no tenían opción pero bueno sé que suena ser que suena un poco un poco pero ya verán cómo va a funcionar puede ser un vídeo formado todo eso voy a hacer también un nuevo canal en el servidor de disco el chicos en el que voy a poner las personas que han donado al canal todas las personas que han donado el canal van a tener un canal aparte en donde yo me voy a conectar ahí voy a hablar con ustedes y cuando grabe partidas pues puede que ustedes estén invitados y todo eso así que ya veré cómo lo hago obviamente voy a dar también oportunidad a las personas que no que aunque no pueden pagar nada de eso que no es obligatorio nada del contenido no va a cambiar nada simplemente es una recompensa para aquellas personas que me quieran apoyar a crecer más estoy pensando comprarme un micrófono nuevo estoy pensando comprarme varias cosas nuevas una mejor cámara unas cositas así para traerle más contenido así que pues quiero hacer unas cuantas cositas extra no para hacer eso para hacer eso pues tengo que recaudar un poquito de fondo que lo eso es para lo que quiero esa cosita ya les explicaré cómo va a funcionar así que tampoco se tienen que preocupar así que vamos a concentrarnos ahora en la partida solamente quiero decirle las gracias a todos porque de verdad este año ha sido increíble y yo espero que este año 2019 sea muchísimo mejor que podamos divertirnos aún más que podamos jugar muchísimos más juegos que podamos traer el contenido que nunca hemos podido traer juegos nuevos podemos hacer colaboraciones con otros youtubers grandes que eso es una de las de mis metas de este año podrá hacer un par de colaboraciones con youtubers grandes para apoyar el canal un poquito a hacer lo que crezca no porque hay que hacer crecer este canal chicos tenemos que tenemos que lograrlo yo sé que podemos así que de verdad les agradezco a todos por el apoyo las ganas no sobre todo porque se han bajado este año dándole likes dando compartiendo los directos vamos a seguir vamos a hacer directos ahora en youtube y en twitch vamos a hacer variedad unos días vamos a jugar para jugar fortnite y roblox otro día vamos a estar jugando juegos como pasa vez a él vamos a jugar minecraft vamos madre mía que es ney paso me acaban de dar vamos a jugar juegos como pato vex a él vamos a jugar juegos como minecraft vamos a jugar a hacer vamos a jugar diferentes juegos chicos así que no se lo pueden perder de verdad que coño ese es malo de verdad que si que si quieren que si quieren estar muy pendiente al canal les recomiendo que se suscriban al canal siempre porque lo que se viene está muy muy bueno chicos a ver concentración por cierto chicos hay poquita gente que estamos en mi servidor llevo 18 kills así que no está nada mal por alguna razón no puedo salir con mis compañeros porque están muertos todos yo creo pienso que porque están todos mis compañeros muertos pero bueno alguien me salvó ahí con el martillo ese con la masa y le agradezco muchísimo porque me salvaron el pellejo muerto vamos a intentar llegar por lo menos a no sé 10 kills 30 kills pero madre mía y éste con el remito en éste está ahí sentado con el sniper desde el mes que desde el mes pasado más o menos calculo yo madre mía cómo está ese señor con el sniper así que nada chicos vamos allá una victoria para cerrar el año yo creo que nos vendría bien más nos vale ganar si queremos si no me voy a molestar como no ganemos porque tenemos que cerrar el año con una victoria aplastante así que vamos allá ya se los dije a los chicos que tienen que ganar que tenemos que ganar esta partida sí o sí así que vamos allá me gusta que vaya así sin lag es mucho mejor hay que tener cuidado con los camperillos cogemos balitas tenemos enemigos aquí siempre hay enemigos yo no sé por qué asumo que este es el spawn de los enemigos tiene toda la pinta por lo menos la 13 14 24 76 es la que es esa técnica que le acabamos de hacer ese señor muy buena por cierto la triple sí señor muy buena muy buena chicos vamos allá vamos allá tenemos tenemos que tenemos todas las posibilidades para ganar tenemos que tener cuidado con los con los camperos de del sniper y eso y lo demás lo tenemos la triple estoy debajo del mapa tienes que reiniciar joven reinicia y ya está y se te arregla tampoco tampoco te rompa la cabeza mucho muerto vienes a por mí no el suscriptor viene a por mí todos son suscriptores así que madre mía como se me como se metió este acá como si estuviera yo el que como si supiera que soy yo el que está ahí no pasa nada tampoco no me molesta que me hagan eso si usted se pierde de 10 kills por intentar matarme a mí yo soy yo para juzgarlo quien soy yo para juzgarle su sangre madre mía por favor pero qué es esto muerto para acá arriba tengo 25 de vida así que no estoy tampoco muy bien de vida que digamos pero bueno coño qué susto me acabas de dar joven ese tipo anda con esa arma desde ahorita por ahí y no la no sé ni cuál arma es falla las 26 balas después creer después creer que falla las 20 y pico bala yo sí me creo esto por cierto tengo que cambiar el el mateba el revólver porque no no me no me no me convence mucho para estar para éste para esta arma no me convence mucho cuidado corre que un enemigo podría haber visto un enemigo el mismo tipo otra vez me está persiguiendo me está persiguiendo casi nada para matarme está por ahí así que hay moderadores y todos chicos así que si alguno tiene preguntas chicos preguntas o lo que sea de lo que dije del de lo que estaba hablando sobre el patrón o de los donaciones y todo eso en confianza chicos por favor me pueden hacer la pregunta yo con mucho madre mía me acabo de hacer acabo de hacer algo que no debí me diré ahí como una logra y ya está dragón que dragón estaba comiendo así que ahora ahora la partida se pone un poquito más complicada pero vamos allá no estamos ganando por 20 puntos 20 y pico punto algo así así que cuidado asistencia que cuenta como muerte muy bien ese no muerto en serio soy un tiro o sea no sé ni cómo me mató ese tipo pero me dio oye así que para adelante vamos para allá acá vamos los enemigos que están ahí todos atrás campeando vamos a escondernos un poquitito rapidito por aquí seguimos a la delantera bastante bastante bien esto es una creep vector para matar más rápido definitivamente para mí la mejor arma de la clase de scout por lo menos de las que tengo de lo que he probado y es una de las armas que madre mía como están los tipos malos de ahí y me mata este con el con el sniper con el sniper perdón con la tenemos que ganar chicos tenemos que ganar la partida tengo que ganar la partida sino pues perdimos con tres suscriptores que tampoco está mal son todos sus eso es lo que quiero no quiero hacer una comunidad que todo el mundo para jugar y es así que y por si esto va ese de ahí es lo primero que voy a decir usted en un lugar peligroso y se puede caer vieron eso es un poco raro este señor está me está preocupando un poquito como que está apuntando para el frente y de repente hizo como que la mira le se le movió muy extraño y me apuntó directo a la cabeza yo no sé no voy a decir nada ustedes ustedes sabrán ya me lo dirán atravesando el suelo viste tal había alguien hay alguien por ahí medio hacker y no hay alguien medio hacker y no por ahí por lo que puedo ver el del maldito revólver anda por ahí todavía reventando cabeza no tenía duda madre mía dragón por favor venga 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 45 kills vamos a llegar a vamos a intentar llegar a 60 kills no prometo nada chicos porque me persiguen enemigos por cierto confirmo hay que ser infeliz hay que ser infeliz hay que ser infeliz a ver mátenme 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 venga háganme háganme kills háganme kills porfa que los necesito ahí está la doble bien corre corre se tiene escopeta está muy lejos así que hay que tenerle cuidado a ese le acabamos de hacer no ay dios mío por qué vienes así por la espalda por favor déjame en paz un poquitín no es el de la escopeta este es el de la escopeta ahí estamos lo sabía que me estaba esperando ahí lo sabía que me estaba esperando ese es bueno que le haces disparado no 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 mierga 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 mucha mierga venga chicos que se puede venga chicos que nos están remontando metan el turbo chicas vamos a jugar venga ese es enemigo pochito y me bugueo debajo del mapa qué cosa más increíble chito me mató tan rápido el dragón que me mandó a limpiar la parte de abajo del mapa cosa más increíble este es el hipo de su madre con la maldita arma viene por aquí viene por aquí viene agua es como viene agua es como viene a matarme vamos a matarnos uno que otro está roto el tipo mira como me mata brincando o sea me dispara brincando y me mata oye pero me llevé la asistencia del kill así que yo se lo agradezco muchísimo vamos allá y esto me huele a victoria chicos sí señor una victoria así este es un sniper por cierto que está en esa casa creo que tiré la granada perfecta a ver si es cierto mierda mano mierda qué haces haciéndome el tibak hijo de tu madre hijo de tu poca madre cómo me haces eso qué vergüenza un kill más por favor ahí estamos asistencia que cuenta como muerte para mí eso es un kill asistencia otro kill y me llevo el dragón para acabar la partida sí señor me muero no me muero no me muero no me muero cuánto maté cuánto maté se reinició la partida tan rápido yo creo que llevaba más de 50 kills cuántos kills tenía se fue muy rápido yo puedo decir yo creo que yo creo que podemos decir que fue una partida muy buena pasamos de seguro 65 leel gracias vamos a irnos con eso despidanse despidanse chicos cero kills dice el dragón así que nadie con muchísimas gracias a todos por estar aquí otro año más conmigo se viene el 2019 se vienen grandes cosas para el canal se vienen muchos retos pero con ustedes sé que lo voy a lograr estoy muy agradecido con todos ustedes y espero de una manera u otra repagarles todo lo que están haciendo por mí que lo disfruten que lo pasen bien recuerden esta noche directo para hacer el sorteo de los 500 robust que nos faltan y nos vemos adiós chau Gracias.